Les doy la bienvenida a todos entonces, que tengan una linda jornada, presten atención y les voy a compartir pantalla. Recuerden que el chat es solamente para preguntas de la clase. Y si no, me levanta la manito. Entonces, hoy día vamos a comenzar con la unidad número uno de lenguaje, ya de sexto básico, y se llama la bienvenida, nuestra primera clase. Y nuestro objetivo consiste en identificar aspectos esenciales de la narración. Así que vamos a ir anotando el objetivo, el objetivo de hoy, lunes 5 de abril, identificar aspectos esenciales de la narración. Dos minutitos para que ustedes vayan escribiendo el objetivo de la clase, ya. Vamos entonces, escribiendo. Vamos escribiendo el objetivo de la clase, identificar aspectos esenciales de la narración. Ya. Háganme señas, sí, los voy a esperar. Ya. Los espero. Axel, ¿escribiste el objetivo? ¿Sí? Vayan escribiendo el objetivo. Ya. Perfecto. Avanzo entonces, chiquillos. Identificar aspectos esenciales de la narración. Y partimos. Ah, la clase revisando lo que habíamos hecho la semana anterior. Y la actividad de esta era escribir en el cuaderno un cuadro comparativo sobre el mito y la leyenda, indicando sus diferencias y similitudes. Me gustaría que alguno de ustedes me contestara qué cuadro comparativo hizo con respecto a los mitos y las leyendas. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos cuáles eran las diferencias y las similitudes de cada uno de estos? Está la clase grabada, está el PPT. Entonces, ¿cómo fue el cuadro comparativo que ustedes hicieron? Para que me lo vayan contando. Chiquillos, acuérdense de ser participativos en clases. ¿Quién nos va a contar qué puso en su cuadro comparativo acerca del mito y la leyenda? ¿Quién nos va a contar qué puso en clases? Diego, ¿qué pusiste en el cuadro comparativo? Vicente, Vicente Guiñes, Romos, Axel, Martina, Sofía, etcétera, chiquillos. ¿O nadie hizo la tarea? Yo eso que recibí algunas al correo. Profe, yo ya la hice. Ya, pues, coméntenos, chiquillos. Necesito que seamos un poquito más participativos porque si no, o se quedan dormidos ustedes o me quedo dormida. Yo aquí, frente a la pantalla, por niños. Yo también la hice. Ya, pues, vamos contando entonces. Con ánimo, chiquillos. Yo primero. Ya, dale. Te escuchamos. La diferencia entre los mitos y las leyendas es que el mito son relatos sobre seres sobrenaturales como dioses o monstruos. Y la leyenda son relatos de sucesos maravillosos o imaginarios. Muy bien. ¿Ves? Súper bien. Alonso, vamos ahora con su información. Las diferencias son. Es de carácter universal. Trata de explicar el origen del mundo, fenómenos naturales, entre otros. Muy bien. ¿Qué más nos va a comentar, chiquillos, de los que hicieron la tarea? Similitudes, diferencias. ¿Qué pusieron? Mathew, habilita tu micrófono. Vicente Guiñez, hermanos Romo. Tía, el mito tiene personajes como dioses, algo místico. Y la leyenda tiene personajes humanos. Ya, muy bien. Recuerden que ambos se transmiten de generación en generación, ¿cierto? Y teníamos entendido que estas leyendas, por ejemplo, una vez que se iban contando de generación en generación, podían ir variando un poquito la historia, podían ir variando un poquito los acontecimientos que ocurrían en estas, porque no sabíamos bien el origen de esta leyenda. Sabemos quizás de dónde o a qué región corresponde esta leyenda, pero probablemente una vez que nosotros vayamos contando esta información, esta leyenda, los hechos que ocurrieron, es posible, es muy probable, que vayamos cambiando algunas de las partes de estas, algunos hechos. Ya, súper bien con la información que me acaban de comentar. Y vamos a continuar entonces con lo que tenemos que ver el día de hoy. Ya. Tenían que dibujar entonces la imagen del mito y leyenda leído durante el desarrollo de la clase, que era la Pincoya y el Caleuche. Hay muchos que todavía no me mandan la tarea, así que les voy a pedir que me la envíen al correo. Ahí me la está mostrando Matthew. Muy bien. Súbelo un poquito para poder verlo. Bien, Diego. Muy bien. Súper bien los que tienen cámara y me están mostrando la tarea. Muchas gracias, chiquillos. Propia, yo se la mandé. Sí, pues, muy bien. Vicente Guiñez también, excelente. Joaquín y Cristóbal, ¿cuál de los dos es? Las tareas todavía no las recibo. Los hermanos Romo. Chiquillos, vamos poniéndonos las pilas con las tareas pendientes. Ya, continuamos entonces. Vamos a ver hoy día con respecto a nuestro objetivo, que es la narración. Y hacemos referencia a acontecimientos ocurridos en un determinado periodo de tiempo. Estos acontecimientos pueden ser reales o ficticios. En el sentido literario, chicos, la narración constituye uno de los principales procedimientos utilizados en obras narrativas, como la novela, el cuento, la leyenda, que son obras narrativas que hemos trabajado. Novela hemos visto, hemos visto cuentos y hemos visto leyendas durante el mes de marzo. Vamos a anotar entonces lo que es la narración de manera rápida. Dos minutos para anotar lo que es la narración. Mientras tanto, les voy a escribir acá en el chat el correo donde tienen que mandar las tareas. Ya, entonces, la narración, chiquillos, es referir a acontecimientos ocurridos durante un determinado periodo de tiempo. Estos acontecimientos o estos hechos, lo que va ocurriendo, puede ser real o puede ser ficticio. En el sentido literario, la narración constituye uno de los principales procedimientos utilizados en obras narrativas. Obras como las novelas, los cuentos o la leyenda. Son uno de los tipos de texto que hemos trabajado durante el mes de marzo. ¿Ya? Vamos anotando entonces. Me avisan entonces cuando hayan escrito. La información acerca de narración. Vamos anotando entonces para poder avanzar. Vamos anotando entonces. Gracias. 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 Vamos anotando. Gracias. Espera, proceda. Gracias. 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 Los personajes, que estos pueden ser principales, protagonistas, los secundarios, ¿cierto? Antagonistas. Hay diferentes tipos de personajes. Los que son los más importantes, los que aparecen a veces, etc. El tiempo también, que es cuando ocurre esto, si ocurrió muchos años atrás, o va a ocurrir prontamente, o quizás ocurrió hace muy poquito. El espacio, que es el lugar donde ocurre esta narración, si queremos informar que esto ocurrió en un bosque, ocurrió en la playa, ocurrió en el sur de nuestro país, etc. El espacio donde ocurre, ya, o en una habitación, etc. Y también los elementos de la narración, están las acciones, que estos son los hechos que van ocurriendo en la misma narración. ¿Ya? Para que vayan anotando, entonces. Profe, perdón por la tartanza. Tuvo un problema con el computador. Ya, ningún problema. Ahí voy a mandar el power al correo, para los que se vienen incorporando recién, ya. Silencien su micrófono, Alonso. Ahí sí. Ya, muy bien, Matthew. Muy bien, Diego. Moraga. Emanuel, excelente, me está mostrando la tarea. Los Romos se están escribiendo. Los Rubilar también. Guiñes igual. Etcétera. Muy bien, Domi. Entonces. Ya, anotamos los elementos de la narración. El narrador, los personajes, el tiempo, el espacio y las acciones. ¿Cierto? Ya, un minuto más para copiar. Un minutito más. Profe, ¿mi tarea estuvo bien? Sí, yo me la enviaste al correo. ¿Quién me habló? Yo, el Emanuel. ¿Me la mandaste al correo, Emanuel? Sí, se la mandó a mi mamá. ¿Y respondí el correo? Sí. Entonces, está muy bien. Tengo que revisar muchas tareas. Entonces, si lo respondí al correo es porque estaba bien. Ya, vamos a avanzar. Ahora van a observar y responder. Miren la imagen que aparece a continuación. Miren la imagen que aparece a continuación. Y, a ver, con tu compañero de puesto, en este caso son todos compañeros de puesto. ¿Alguien sabe lo que es codicia, chiquillos? ¿Qué será codicia? ¿Quién nos va a responder lo que es codicia? ¿O qué piensan ustedes que podría ser esa palabra? Ya, y Axel y Nostroza, bien. ¿Pero qué podrá ser codicia? Chiquillos, alguien que tenga algo que se le venga a la mente. ¿Qué puede ser una persona codiciosa, Romo? Es querer todo. Muy bien. Súper bien. Alguien que quiere todo, ¿cierto? ¿Qué me está hablando? Yo que codicia es querer tener más y más hasta tenerlo todo. Ya, querer tener muchas cosas, poseer muchas cosas, ¿verdad? Generalmente, con cosas de riqueza. Tal como aparece en la imagen, porque vemos harto oro, ¿verdad? Ya, súper bien. ¿Qué te dice la imagen? Ahí, Axel me dijo por interno, me dijo Rey Midas. ¿Qué les dice a ustedes la imagen? La persona que está impaciente se le nota por la cara y por su cuerpo. Ya, una persona que está impaciente, que algo quiere, puede ser. Una persona preocupada. Una persona preocupada, me dijeron por ahí. Cada una de las respuestas que ustedes den es de acuerdo a lo que ustedes aprecian en la imagen. Recuerden que no todos apreciamos de la misma manera algo, ¿cierto? Creo que el Rey Midas en esa imagen está muy asustado porque por pedirle a los dioses que todo lo que tocara se convirtiera en oro, intentando abrazar a su hija, la convirtió en oro y como que está traumado. Ya, pero le sacaste toda la película ahí al Rey Midas, po, Axel. Ya, ok. Vamos a seguir. ¿Quién crees que era el Rey Midas? ¿Cómo era y qué tenía de especial? De acuerdo a la imagen que ustedes están observando. Matthew, el chat solamente para preguntas de la clase. ¿Quién crees que era el Rey Midas? ¿Cómo era y qué tenía de especial? Vamos a ver. ¿O esperamos a hacer la lectura? Ya, yo le puedo decir. Ya, a ver, pero no me cuente la historia, sino que ¿quién crees que era el Rey Midas? ¿Cómo era? Un rey codicioso y que era egoísta y que tenía de especial que podía convertir las cosas en oro. Ya, muy bien, ¿sí? Súper bien, señor Romo. Vamos a ver ahora entonces. Les voy a deshabilitar el chat porque ya ustedes me desconcentraron. Y ustedes también se desconcentran, chicos. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de observar, que es una imagen, y las preguntas que pudieron responder, también de acuerdo a lo que estaban observando, vamos a comenzar la lectura. Y aquí le voy a pedir a alguien que me lea la historia del Rey Midas. Entonces, ¿quién quiere partir con la lectura, chiquillos? Yo. Ya, yo. Parta con la lectura. Ya. El Rey Midas. Un buen día, un día Baco, dios del vino y de la fiesta, concedió al Rey Midas la facultad de escoger un don como agradecimiento por haber tratado bien a uno de sus lacayos. Siga. Midas escogió entonces el don, escogió entonces el don que quería poseer. Haz todo lo que yo toque con mi cuerpo, se convierta en dorado oro. Baco le concedió aquel don, pero al mismo tiempo se lamentó que no hubiera pedido algo mejor. Hasta ahí, Diego sigue Midas. Midas se puso feliz y pronto pudo comprobar la veracidad de lo concedido por el dios, tocando una cosa tras otra. Al pasar. Al pasar. Al pasar bajo encima, arrancó una ramita de verde, hojas tras otra, que inmediatamente se convirtió en una ramita de oro. Luego levantó el suelo, una piedra y también la piedra amarillo de oro. Ya, hasta ahí. Vicente Guiñes. Tocó. Tocó. Tocó lingotes de oro. Tocó entonces un terrón. Tocó entonces un terrón y tras su mágico contacto, el terrón, el terrón, el terrón, el terrón se trocó en lingotes de oro. Siga. Cuando arrimó sus dedos a las altas puertas de su palacio, las puertas parecieron despedir rayos. Hasta ahí, Alonso. Y después de lavarse las manos en cristalinas, agua, el agua se escurrió de sus manos. Comenzó a refugir. Apenas podía dar cabida en su mente a cálculos de riqueza, al imaginarlo todo de oro. Ok, realizo la lectura yo. Muchas gracias, Alonso. Un buen día, Baco, dios del vino y de la fiesta, concedió al rey Midas la facultad de escoger un don, como agradecimiento por haber tratado bien a uno de sus lacayos. Midas escogió entonces el don que quería poseer. Haz que todo lo que yo toque con mi cuerpo se convierta en dorado oro. Baco le consiguió aquel don, pero al mismo tiempo se lamentó de que no hubiera pedido algo mejor. Midas se puso feliz y pronto pudo comprobar la veracidad de lo concedido por el dios, tocando una cosa tras otra. Al pasar bajo una encina, arrancó una ramita de verdes hojas que inmediatamente se convirtió en una ramita de oro. Luego, levantó del suelo una piedra y también la piedra amarillo de oro. Tocó entonces un terrón y tras su mágico contacto, el terrón tocó, troncó, perdón, trocó en lingote de oro, que también se convirtió en oro. Cuando arrimó sus dedos a las altas puertas de su palacio, las puertas parecieron despedir rayos. Y después de lavarse las manos en cristalinas aguas, el agua que se escurrió de sus manos comenzó a refugir. Apenas podía dar cabida en su mente a sus cálculos de riqueza al imaginarlo todo de oro. Sigue la lectura Claudia. Estaba dichoso sus creados, le prepararon la mesa con exquisitos manjares. Pero apenas midas, los tocaba, los alimentos se endurecían y cuando se disponía a morderlos con sus abidos dientes, una dorada lámina los recubría. Cuando quiso beber agua, agua para calmar la seda, descubrió con espanto cómo fluía el oro fundido por la comisura. Comisura. Sí. Sus labios. Ahí, punto. Ya. Romo, muy bien Claudia. Gracias. Vicente. Vicente o Mateo, cualquiera de los dos que pueda leer. ¿Dónde íbamos? ¿Dónde íbamos, profe? Atónito. Atónito. Atónito por los... ¿Se nos silenció? Se silenció, Vicente. No se escucha nada. Emanuel, lea usted. Atónito. Atónito por la inusitado de su desgracia rico y desdichado midas. Decidió escapar de sus riquezas y detestó lo que poco antes anhelara. Ningún festín podría ya aliviar su hambre. Y una sed reseca de... De esta manera y fue... Pero, 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 te saltaste una línea. Le calentaba la garganta. Sigo yo, chiquillos, entonces. Comenzó a aborrecer el oro que le torturaba de esta manera. Y fue así que decidió implorar al dios para que lo devolviera a su anterior pastas estado. Perdón. Perdóname, Baco. Ten piedad. Te lo suplico. Y líbrame de este tormento disfrazado de regalo. Vuelvo a hacer entonces la lectura. Dice, estaba... Al tiro máximo. Estaba dichoso. Sus criados le prepararon la mesa con exquisitos manjares. Pero apenas Midas los tocaba, los alimentos se endurecían. Y cuando se disponía a morderlos con sus ávidos dientes, una dorada lámina los recubría. Cuando quiso beber agua para calmar la sed, descubrió con espanto cómo fluía el oro fundido por la comisura de sus labios. Atónito por lo inusitado de su desgracia, rico y desdichado, Midas deseó escapar de sus riquezas y detestó lo que poco antes anhelara. Ningún festín podría ya aliviar su hambre y una serra seca le calentaba la garganta. Comenzó a aborrecer el oro que le torturaba de esta manera. Y fue así que decidió implorar al dios para que lo devolviera a su anterior pasado. Perdóname Baco, ten piedad, te lo suplico, y líbrame de este tormento disfrazado de regalo. Sigue Máximo Sorio, que me estaba levantando la manito. ¿Dónde habíamos terminado? O sea, había terminado. Ahí tienes que leer desde el principio, Baco. Ah, Baco, dando muestra de benevolencia, anuló el don que le había otorgado, diciéndole para no seguir recubierto de ese oro que para tu mal deseaste. Vete al río Páctulo y remontando su curso camina hasta que llegues a su nacimiento. En ese lugar sumerge tu cabeza en el espumoso manantial y luego lava tu cuerpo en él. El rey obedeció y se ensambulló en el agua. El oro tiñó el río del cuerpo de Midas. Pasó el agua. Es por eso que aún hoy es posible encontrar pepitas de ese metal precioso en su cauce. Muy bien, Maxi. Hago la lectura. Baco, dando muestras de benevolencia, anuló el don que le había otorgado, diciéndole para no seguir recubierto de ese oro que para tu mal deseaste. Vete al río Páctulo y remontando su curso camina hasta que llegues a su nacimiento. En ese lugar sumerge tu cabeza en el espumoso manantial y luego lava tu cuerpo en él. El rey obedeció y se ensambulló en el agua. El oro tiñó el río y el cuerpo de Midas pasó al agua. Es por eso que aún hoy es posible encontrar pepitas de ese metal precioso en su cauce. Hemos hecho la lectura entonces del rey Midas y ahora les toca a ustedes. Les voy a explicar qué pasó. ¿Qué pasa si el rey Midas se toca a él mismo? Pero son historias, recuerda que pueden ser ficticias o pueden ser reales. Y en esta historia no cuenta qué era lo que estaba ocurriendo si él se tocaba a él mismo. Chiquillos, acá van a responder estas preguntas en su cuaderno. ¿Por qué se lamentó Baco de que Midas no hubiese pedido un deseo mejor? Describe el rey Midas al principio y al final de la historia. Y acá hay una parte que dice debate con tu curso. En este caso, ustedes tienen grupos de WhatsApp o hablan con algún compañerito y van a responder esas preguntas. ¿El dinero trae la felicidad? ¿Cómo sería un rey Midas en la actualidad? ¿En este cuento deja alguna enseñanza para tu vida? Todo eso lo van a ir respondiendo. Luego... ¿Qué hace los grupos? Luego... No, no, no. Cada uno va a hacer su grupo porque yo no estoy en su grupo de WhatsApp. Entonces, si lo quiere hacer solo, también lo puede hacer solo. ¿Ya? A partir del texto... Espérame un poquito, Maxi. A partir del texto, ¿qué significa trocó? Busca el significado del término remontar. Lo van a buscar en el diccionario o por internet. Espérame, Axel. Luego van a responder las siguientes preguntas. ¿En alguna ocasión tú has sentido como el rey Midas? Y van a narrar la situación o la historia. Describe en una palabra cómo era el rey Midas. Puede ser ambicioso, ¿cierto? Porque él quería y quería y quería. En una palabra. ¿Te parece bien la forma de actuar del rey Midas? También ustedes van a indicar el porqué. ¿Quién era Baco y qué función cumplía? Ya sabemos la función que cumplía él. ¿Qué deseo hubieras pedido tú al haber sido el rey Midas? ¿Quién es Ovidio? ¿Qué texto escribió? ¿Y en qué obra se encuentra el texto que acabas de leer? Ovidio es quien escribió este texto. Ustedes van a buscar un poquito de información acerca de él, ¿ya? ¿Y en qué otra obra también ocurre, también aparece él? Espera un poquito, déjame terminar de explicar. Luego van a responder una de las preguntas que le hice al principio de la clase. ¿En qué circunstancias está presente la codicia? Ustedes me dijeron distintos términos de lo que era codicia. Y ahora van a poder responder la pregunta de acuerdo a la palabra que les dije. Codicia, buscamos el significado y respondemos la mejor opción acá de estas tres alternativas. Y la número 12, dibuja y fundamente, ¿qué parte te gustó más o menos de la historia del rey Midas? ¿Ya? Y como reflexión, y antes de responder sus preguntas, les dejo la reflexión que dice, puedes llegar a donde tú quieras, ¿ya? Siempre vas a poder llegar a donde tú quieras si te lo propones. Ahora, dejo de compartir pantalla y respondo las preguntas que ustedes tengan. Maxi, ¿qué pasó? Mi celular se echó a perder hace mucho, así que perdí todos los contactos que tenía. Ya. Ya, Maxi. Entonces, no sé cómo hacerlo de los grupos. ¿Puedes hacerlo solo también? Puedes leerle el texto a tu mamá, quizás, y lo pueden responder entre los dos. Ningún problema. ¿Ya? Ya, Maxi. ¿Qué pasó, Manuel? No, 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 no. ¿Puedes decirle el único nombre. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no. 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 Porque este es un fragmento, y recuerden que los fragmentos son extractos, son modificaciones del texto real, puede estar abreviado, ¿verdad? Porque la historia del rey Midas claramente es mucho más larga, donde tú contabas lo que parecía la niña, que la tocaba, y él tenía mucha pena y todo eso, pero como esto es un extracto, un fragmento de la narración, es adecuado, ¿verdad? Ya chiquititos, ¿hay alguna duda o consulta para finalizar la clase? ¿No? Ya chicos, les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!